¡Hola! ¿Cómo están? Yo espero que estén muy, muy, muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En este video les quiero mostrar, es básicamente un unboxing de Boxing Charm. Solo quiero mostrarles todas las cosas que trae Boxing Charm, si vale la pena, si no vale la pena, por el monto que estoy pagando y por lo que trae el paquete. Si quieren ver lo que traen, quédense ahí y sigan viendo. Ok, y ahora vamos a comenzar. Esta es la cajita en la que vienen todos los productos. Este es Boxing Charm. Se supone que en esta cajita te traen como cuatro o tres productos, no recuerdo muy bien, de tamaño completo, porque la mayoría de las cajitas de suscripción traen productos, algunos de tamaño completo y algunos de viaje. Entonces, esta la mayoría trae los productos completos. Entonces, vamos a ver si valen la pena los productos que traen o si no. Ok, bueno, aquí trae todo, esta tarjetita trae todas las cosas que trae la caja en este mes y trae los precios y todas esas cosas. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que sale en la lista que me llegó fue este blush de Ofra. Es un rose gold. Mírenlo así. Es como un rose gold. Dice que es un rose gold. Es mate. Y es como un rosita viejo. Yo lo veo como un rosita viejo también. Este blush cuesta aproximadamente 12 dólares. Este blushcito así. Y también trae su paletita para que lo pongas ahí. Y esto trae un imán en la parte de atrás para que lo puedas poner y no se caiga. Y el costo de esta paleta cuesta 19 dólares. Esto. Sí, solamente esto cuesta 19 dólares. Si tú lo abres y esto está obviamente vacío, pero esto aquí adentro tiene como un imán. Y aquí puedes poner las sombras, los blushes, todo lo que tú quieras que esté así como suelto. La verdad es que me parece súper caro esto. 12 dólares, 19 dólares por esta paletita. Me parece demasiado exagerado. Creo que las paletas de Colourpop son un poco más económicas y hacen la misma función. Entonces, ahí les debo. Ok, lo otro que les quiero mostrar es este Shimmerbill de Cover FX. Yo no sé en realidad qué es esto. Dice que es, tiene bastante cobertura. Que lo puedes utilizar para el crease eye, que es cuando ponen como que los brillitos aquí en toda la rayita aquí. No sé. Ok. Este. Y este aquí. Ok. Voy a ponerlo en mi mano para que ustedes puedan ver. El color. Este tipo de colores no son los colores que yo utilizaría. No soy de colores llamativos. Soy más como, más básica. Pero sin embargo, tendría que ponerlo a prueba porque no lo he puesto a prueba. A ver qué tal. Si es weightless. Porque una cosa es que te lo pongas aquí y lo sientas de una manera. Y otra cosa es que lo pongas en tu ojo y lo sientas de otra manera. Esto cuesta aproximadamente 28 dólares. Que es algo que me parece absolutamente expensive. Absolutamente caro. O sea, ¿cómo esto puede costar 28 dólares? O sea, no sé. Es algo que yo no compraría. Lo siguiente que viene es este lápiz negro de Vindage by Jessica Lideskin. No sé cómo se pronuncia eso. No me juzgué. Ok. Es un lápiz negro. ¿No? Voy a probarlo aquí a ver qué tal es. Uy. Es súper, súper cremoso. Yo creo que puedes hacer como un besmo que hay con esto. Difuminarlo. Es súper cremosito. Súper cremosito. Me encanta. A mí todo me gustaba demasiado. Lápiz cuesta aproximadamente 21 dólares. Pero. No sé, creo que. No sé si vale la pena o no comprar este lápiz aparte. O sea, es súper cremoso. Es súper pigmentado. Pero no sé si yo compraría un lápiz negro de 21 dólares. Y el siguiente que viene en la cajita es de la marca Pure. Y esto cuesta aproximadamente 17 dólares. Es un exfoliante con azúcar de los labios. Te dejan los labios mucho más suaves. Y está hecho con Shea Butter. A mí me encanta la Shea Butter. Es un exfoliante para los labios. Literal, los presioné y salió todo el azúcar aquí. Qué cool. Este lo voy a utilizar bastante porque ahorita el clima está cambiando demasiado. Y mis labios se están poniendo como que muy resecos. Otros ya no están resecos. Entonces cada vez que estén resecos los voy a exfoliar con esto. Porque siento que va a ayudar bastante. Y por último, por esta cajita de este mes, nos trajo este trío de brochas. Brochas. Este trío de brochas. Este trío de brochas. Esto cuesta 30 dólares. Es de la marca Kron. Lo voy a abrir porque quiero saber la calidad de las brochas. Se siente súper suave. Eso sí. Pero quiero probarlas a prueba porque son muy... Con las brochas. Súper cool. Mira aquí. No sé si aquí lo pueden ver mejor. Tiene aquí y aquí. Y es para que pongas tu dedo aquí y el otro aquí. Y luego hacer lo que vayas a hacer. No sé. Me parece súper cool. Me gusta demasiado. Creo que está en un buen precio. Entonces vamos a ver qué tal las zonas. Y bueno, esto fue todo el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video, no olviden dejar manito arriba. Y dejar en los comentarios qué les gustaría ver para el próximo video. Y por aquí les voy a dejar un botoncito porque vayan a suscribirse súper, súper rápido. Y esto fue todo. Chao.